He encontrado algo loco en el gráfico y la última vez que vimos algo similar llevó a un movimiento sorprendente en Bitcoin en realidad. O sea que, ¿esto es algo que querréis saber si estáis metidos en el mundo cripto ahora mismo? Creedme, querréis ver todo el vídeo entero desde el principio hasta el final. O sea que esto es a lo que voy a dedicar a mayor parte del tiempo. También hablaremos brevemente de plazos de tiempo más cortos y más largos. Pues bienvenidos a todos, me llamo Gerard trayendoos vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Saltemos directamente a ello. Esto es extremadamente importante. Antes de que entremos en esto, solo brevemente aquí en el marco de tiempo de 4 horas podéis ver que efectivamente hemos tenido este top redondeado. Y ahora estamos cayendo incluso por debajo de la línea roja. Y podéis ver que la línea roja intentó soportarnos, pero la presión de venta era demasiado grande y nos estrellamos contra la caja naranja. Estamos dentro de la caja naranja. Sabemos que esto en general es un gran soporte para Bitcoin, pero no fuimos capaces de atravesar la línea naranja de aquí en 45.000 dólares. ¿Por qué no hemos podido superar este nivel ahora mismo? Bueno, saltemos al marco de tiempo superior. En marcos de tiempo superiores esto es lo que tenemos. ¿Recordáis el triángulo del que hablábamos en el marco de tiempo diario? Bueno, tuvimos ese breakout, pero lo que estamos viendo ahora mismo es en el marco de tiempo diario solo un retest de esta línea de resistencia anterior. En el marco de tiempo diario las cosas no se ven tan mal. Es decir, estamos haciendo este breakout del triángulo, estamos retesteando esta línea de tendencia y esto suele ser una señal alcista. Y potencialmente podríamos despegar desde este nivel e ir al alza de nuevo. O sea que esto es en el marco de tiempo diario. Pero tengo que enseñaros el marco de tiempo semanal porque en el semanal podéis ver que nos quedan dos o tres días de esta semana. Y ahora mismo estamos por debajo de esta línea roja en el marco de tiempo semanal. Lo que significa que sí, esto es una gran resistencia. Hemos visto esto una y otra vez y mirad, estas velas en particular aquí estuvimos operando durante gran parte de la semana dentro de estas semanas en particular también. Estuvimos operando por encima de esta línea roja, de esta línea de tendencia, pero al final cerramos por debajo. Lo que significa que esta línea de tendencia simplemente era una resistencia demasiado grande. Y bueno, la mayor parte de la semana estábamos operando por encima de ella, pero al final cerramos por debajo. Y potencialmente podemos ver lo mismo ocurriendo aquí. Pero mirad esto, estamos formando, bueno, unos mínimos más altos. O sea que se está cocinando un gran movimiento ahora mismo en Bitcoin. Os lo voy a enseñar aquí dentro de un rato, pero solo quería enseñaros que esta línea de tendencia, esto es también, por supuesto, importante cuando se trata de lo que está pasando en el marco de tiempo de 4 horas. Porque en el diario hemos tenido el retest aquí, por lo que, bueno, no se ve tan mal. Pero también tenemos un nuevo push hacia la línea roja aquí. Y también, por supuesto, tenemos la gran resistencia en el EMA. El 20MA que sabemos que es una gran resistencia, ¿vale? Ahora mismo esto parece un, bueno, un fake out, un empuje fallido. No es inusual, es lo que vimos aquí, lo vimos aquí, también lo hemos visto aquí. Pero pasemos a lo más importante en este momento. Lo que tenéis que saber, ¿vale? El 20MA. Ya sabéis que esto es muy, muy importante. Podéis ver que intentamos atravesarlo, como he dicho aquí, muchas veces. Ahora, dejadme saltar a este gráfico. Vamos a poner la misma EMA aquí. Pero también sabéis que el 20MA es importante. Pero también la de 100. El 100MA es muy importante. ¿Por qué? Bueno, ya os he dicho antes que esto suele aguantar. Suele aguantar muy bien. Pero cuando no aguanta solemos ver un movimiento muy, muy grande a la baja. O sea, dejad que os repita otra vez esto. Dejad que os enseñe otra vez y os recuerde cómo podría ser. Aquí podemos ver que tenemos... Dejadme quitar esto ahora para no confundir a la gente. Aquí mismo podéis ver que tenemos soporte varias veces. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces, ¿vale? Genial, tenemos soporte aquí. Y esto suele ser un gran soporte para Bitcoin. También vimos una enorme carrera aquí. Pero una vez que rompimos por debajo de él y cerramos por debajo, mirad, este gran movimiento a la baja. Esto fue el crash del COVID, que creo que es un evento de cisne negro. O sea, que esto también es algo a tener en cuenta. O sea, que tal vez... Bueno, esto no es en general... No hay que esperar un movimiento tan grande cada vez que rompemos a la baja desde este nivel. Pero miremos también la vez anterior. Aquí hay muchos niveles de soporte. Soportes muchas veces. Una vez que atravesamos, un claro movimiento a la baja. ¿Y por qué os digo esto ahora? O sea, bueno, si volvemos aquí, y sabemos que esto es importante ahora mismo, también sabemos que el 20MA también es muy importante. Lo que podéis ver aquí es que estamos apretándonos justo aquí. Y tendremos que romper finalmente uno de estos niveles. O sea, tenemos que romper la línea azul aquí al alza, lo que será muy alcista. O tendremos que romper a la baja desde esta línea, que sería bastante bajista. O sea, que no puede ser otra cosa. Tendremos que hacer eventualmente un movimiento. Porque estas medias móviles se están apretando, se están juntando, ¿vale? Se están apretando entre sí. Esto es solo una estimación muy aproximada de cuándo podría pasar realmente. Pero en algún momento, a mediados de 2022, lo más probable. Entonces, ¿hemos tenido esta situación antes? Bueno, sí, la hemos tenido. La hemos tenido. A ver, si nos remontamos en la historia, ¿cuándo hemos visto estas medias móviles apretarse tan juntas anteriormente? Bueno, mirad esto. Justo aquí hemos tenido unas cuantas veces en las que, de hecho, hemos tenido algo de volatilidad. Hemos tenido unas cuantas velas por encima de esta línea azul. Pero no hemos sido capaces de mantenerla. Podéis ver que cerramos por encima de ella, justo aquí, directamente hacia abajo en esta vela. Hicimos un nuevo empujón directamente hacia abajo otra vez. Y luego la resistencia, otro empujón directamente hacia abajo. O sea que aquí lo mismo también, empujón directamente hacia abajo. Y podéis ver que estábamos apretándonos muy claramente dentro de estas medias móviles. Hasta que, en última instancia, tuvimos que tomar esa decisión en la que entramos en el breakout a la alza o el breakdown a la baja. Y aquí, muy claramente, lo vimos a la baja. O sea que, no os estoy diciendo que la historia vaya a repetirse. Pero, bueno, y aún así, si conseguimos un cierre por encima de esta línea azul, no significa necesariamente que estemos fuera de peligro. Porque lo que podéis ver aquí es que tuvimos unos cuantos cierres por encima de ella, pero no fuimos capaces de mantenerlo. Inmediatamente volvimos a bajar a esto de aquí. Pero, bueno, podéis ver muy claramente, sobre todo aquí, cómo íbamos apretando las velas. Entonces, el rango de precios se iba reduciendo hasta que, finalmente, vimos esta gran caída aquí en Bitcoin. O sea que, ¿la historia va a repetirse? Probablemente no. Pero, ¿va a rimar? Normalmente sí que rima. O sea que, aseguraos de prestar atención a esto, estas dos medias móviles voy a manteneros actualizados en este canal, por supuesto. Aseguraos de suscribiros y activar la campana ahora mismo para esto. Y, por último, quiero hablar un poco de opciones. Porque mucha gente me pregunta, ¿qué son las opciones? ¿Cómo funcionan? Bueno, vamos a explicarlo brevemente en este vídeo. Ahora mismo estoy en el Exchange Delta, que es mi plataforma de futuros favorita. O, bueno, la de opciones favorita, debería decir. ¿Y cómo funcionan las opciones? Bueno, tenemos una fecha de ejercicio, ¿vale? Tenemos una fecha strike, que pueden ser diferentes. Pueden estar muy cerca, como el 4 de marzo, que es hoy. Puede ser mañana, el 5 de marzo, o puede ser, bueno, lejos en el futuro, como el 24 de junio. ¿Cómo funciona? Bien, tomemos una de estas fechas, el 29 de abril, por ejemplo. Así que, ¿cómo funciona? Es que podéis obtener la opción de pagar o vender Bitcoin a un precio específico en ese momento concreto. ¿Vale? Hemos elegido el 29 de abril, que es dentro de 56 días, 4 horas y 47 minutos. Ahora, el precio strike es el precio que se va a considerar. Es decir, si quiero la opción de comprar Bitcoin a, digamos, 40.000 dólares, por ejemplo, entonces tengo que comprar una opción de compra aquí, una call. Si quiero tener la opción de comprar Bitcoin a 40.000 dólares a una fecha concreta, voy a tener que comprar cualquiera de estas calls de aquí, a la izquierda de este precio concreto. Y si quiero la opción de vender a ese nivel de precio específico en esa fecha concreta, tengo que comprar una opción de venta, un put, que está aquí a la derecha. Entonces, ¿cómo funciona en la práctica, no? Bueno, si creo que el precio de Bitcoin va a estar en esa fecha específica, en, digamos, 100.000 dólares, entonces estaría dispuesto a comprar una opción, bueno, una opción put, de un call de Bitcoin, por 40.000 dólares. Y esto me costaría, estas son las ofertas, básicamente pagaría ahora mismo, me costaría 5.000 dólares, casi, para poder tener la opción de comprar Bitcoin a 40.000 dólares el 29 de abril. Recordad, si Bitcoin está a 100.000 dólares en esta fecha concreta, entonces estoy pagando 5.000 dólares, pero mi beneficio es de 60.000 dólares. Por supuesto, porque el precio de Bitcoin está a 100.000 dólares y lo estoy comprando a 40.000 dólares, menos la comisión de 5.000 dólares, lo que me daría un beneficio neto de 55.000 dólares. Espero que esto tenga sentido. Por el contrario, si creo que Bitcoin va a estar, va a bajar durante este periodo y se va a situar en unos 10.000 dólares, puedo comprar un put que me da la opción de vender Bitcoin a 40.000 dólares en esta fecha concreta. O sea, que si Bitcoin está a 10.000 dólares ahí mismo, entonces estoy ganando 30.000 dólares, porque 40.000 dólares menos, o la diferencia entre 10.000 dólares y 40.000 es, por supuesto, 30.000 dólares menos la comisión que estoy pagando por esta opción, que son 3.000 dólares, lo que me supondría unos 27.000 dólares. Ahora bien, ¿cuál es la ventaja de hacerlo así frente a comprar perpetuos, lo que sea? Esto significa que si Bitcoin, digamos que habéis comprado esta opción de compra aquí para comprar Bitcoin a 40.000 dólares, estáis pagando 5.000 dólares, por eso, por supuesto, funciona muy, muy bien si el precio de Bitcoin está a 100.000 dólares, pero ¿qué pasa si Bitcoin está a 10.000 dólares? Bueno, entonces lo único que perdéis es el precio que pagasteis por esta opción. No hay que pagar la diferencia entre 40.000 dólares y 10.000 dólares, que serían 30.000. O sea que así es como funciona, básicamente. Si queréis inscribiros en el exchange Delta, podéis obtener un 10% de descuento en la cuota aquí mismo. Y, por supuesto, también tenemos estos otros exchanges, Ctrade hasta 8.000 dólares en bonos, Femex un 3.500, SAC si queréis ganar ingresos pasivos, Bybit 4.530, pero el número uno de exchanges de opciones es, sin duda, el intercambio Delta. Es el segundo intercambio más grande después de Derbit, pero, bueno, es un muy buen exchange. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente.